darle a un pueblo educación no hay mejor cosa que darle a un pueblo cultura solo así progresamos nos liberamos y somos grandes por eso en el año 2004 yo tuve el honor de votar a favor de esta creación de esta universidad Amauta Huasi Amauta Huasi que en aquel entonces yo era diputado del país y apoyamos enormemente los pueblos se desarrollan mejor lamentablemente en el año 2013 cerraron algunas universidades 14 concretamente y la consecuencia es que tuvimos 1.300.000 jóvenes que no pudieron estudiar hoy debemos recuperar eso lograr que la juventud se reinserte al estudio a la educación a las buenas costumbres a la agricultura a la como visión a todo aquello por eso mi apoyo y nuestro apoyo total a este proyecto de ley y no solamente que ya fue una universidad sino que hay que devolverle los bienes porque los bienes fueron quitados mediante una resolución en definitiva los capturaron y eso no es correcto hay que devolverle los bienes a esta y a las otras 13 universidades que voy yo a plantear en el proyecto de reforma a la ley de educación superior para que haya más cultura más educación para todo el pueblo ecuatoriano me permito señora presidenta recomendar la creación de esa comisión gestora porque tiene que hacer esta comisión gestora las veces de consejo universitario hasta tanto la universidad haga o construya sus estatutos recuérdese usted que esta universidad ya existió era de orden privada y después va a ser estatal por lo tanto hay que hacer esta corrección o esta precisión para que todo vaya por buen camino así como nuestros pueblos ancestrales, indígenas montubios, campesinos, negros tienen que desarrollarse mi solidaridad con los hermanos agricultores del campo que lo único que están pidiendo es un precio de sustentación de el arroz a 35 dólares porque eso de una otra manera permite desarrollarse no perder lo mismo que la papa que compran y la venden a veces en 13 3 dólares el saco o el quintal según se ha dicho pero si no somos solidarios con nuestros hermanos del agro esta patria no va a caminar razón por la cual mi solidaridad y mi pedido al presidente de la república que nos preocupemos de nuestros hermanos campesinos, agricultores que no son terroristas que en ningún momento son gente mala que son gente buena constructora que en esta pandemia nos dieron de comer que fueron solidarios que pudimos exportar banano cacao una serie de productos para que el ecuador se sostenga nuestro proyecto es nuestro apoyo total a este proyecto de creación de esta universidad y también de las otras 13 universidades que presentaré oportunamente para que nuestro país surja no hay mejor cosa que la educación y la cultura esa solo rompe las cadenas de la esclavitud esa sola responde y rompe las cadenas de la ignorancia y todo aquello muchas gracias señora presidente fin